¿Qué pasa crack? ¿Quieres comprar juegos mucho más baratos? Pues en eneva.com ahorrarás como yo y 100 millones de personas más en juegos de steam, playstation, xbox y nintendo también en suscripciones y tarjetas de regalo ya sabes en eva.com ahorrarás mucho tanto en españa como en latinoamérica link en la descripción y me apoyarías un montón buenas dragositos y dragositas y bueno en este vídeo os traigo el repaso de todo lo que ha salido más que nada en la actualización vale ya he dicho las notas y demás pero aquí nos explican cómo va la cosa vale nos va a explicar la cosa y además han cambiado una fecha de un mapa han cambiado la fecha de un mapa no es de center no es de center es scorset la han vuelto a cambiar pero yo tengo mis dudas tengo mis dudas de que vayan a traerlo a esta fecha vale no me entendéis no? no tengo muy difícil que tengan en esta fecha el mapa de scorset ahora veréis qué fecha han puesto de nuevo así que bueno en este vídeo pues enseñaré también lo de mickey mouse el vídeo que han puesto que han colgado ellos propios lo de arswell ascenden la verdad que en vez de hacer esto porque no han subido otra cosa otra cosa de mickey mouse madre mía ahora veréis porque lo digo es que hace risa hace risa el vídeo así que bueno así que gente vamos allá y vamos con el y bueno pues ya estamos aquí en el foro de arc donde han puesto un comunicado sobre todo lo que en subido en esta actualización no bueno ahora veremos esto veremos ahora el vídeo que está por aquí abajo si está aquí abajo ahora lo veremos ahora lo veremos vale nos enseñan un ejemplo de cómo va esto no? de cómo cómo se mueve mickey mouse y demás no? bueno vamos a ver el vídeo vale vamos a ver este vídeo porque la verdad es que hace mucha mucha risa y vamos a reírnos más que nada vale bien pues aquí empieza lo que voy a decir no pues esto a ver pues aquí está el vídeo más que nada fijaos aquí está mickey mouse y la y también la mickey mouse a es que esto hace risa por dios o sea esto no pinta nada con ar pero hace risa esto hace risa la verdad hace mucha risa aquí está todo el comentario de aquí fuera aquí pues el juego este el en 2d que puedes elegir tanto el mickey mouse y la mickey mausa no sé cómo se llama la otra vale yo llamo mickey mausa y bueno es como podéis ver pues podemos jugar esto en ar sube a la sende increíble increíble lo que se ha convertido arc en esto madre mía madre mía es que esto hace risa gente esto hace risa pero bueno esto lo han creado ellos vale ha creado ar sube a la sende vale en wilkart ha creado wilkart esto vale luego los creadores pueden crear otras cosas que no sea mickey mouse vale pero vamos a ver qué es lo que crea la comunidad no como dicen aquí no la comunidad de modding siempre ha sido una gran parte del corazón de arc en eso estoy de acuerdo hemos logrado nuestra creatividad a través de concursos modificaciones oficiales e incluso secuestrando alguno de vosotros en nuestro pequeño equipo siempre hemos soñado con un arc donde los jugadores y modders pudieran dar rinda suelta a su creatividad no sólo en sus propios servidores sino en el escenario oficial donde las aventuras a los dinosaurios podrían ser salpicadas dinámicamente con personalización ilimitada remolada por mods fantásticos ese sueño finalmente es una realidad los cosméticos creados por jugadores finalmente llegaron a los jugadores oficiales y no oficiales y el marco de juegos simple está disponible que es lo que hemos visto más que nada así que bueno así que veremos a ver qué hacen los creadores de los modders no más que nada veremos a ver y bueno pues ahora vamos a ver lo que voy a decirlo pues más contenido que han puesto no los custom cosmetic system dice sabemos que está acceso por comenzar y queremos que la incorporación sea lo más sencilla posible las modificaciones cosméticas personalizadas aprobarán para su uso en los libros oficiales aparecerán destacadas en la interfaz de usuario de la lista de modificaciones de esa manera todos podrán descubrir más fácilmente lo que está permitido en la red oficial mientras estamos preparando una solución a largo plazo para indicar que los cosméticos personalizados están aprobados para su uso en los libros oficiales se agregarán más dinámicamente diariamente a medida que los creadores los envíen actualmente necesitarás instalar manualmente más cosméticos cosméticos personalizados para poder verlos y usarlos no es necesario activarlos manualmente solo instalarlos pero en la fase 2 antes del 1 de abril los descargarán automáticamente en segundo plano cada vez que los encuentres ellos durante el juego nota la descarga automática será una opción que los servidores de los clientes podrán desactivar respectivamente y los clientes también podrán desbloquear selectivamente cosméticos individuales o sea podremos bloquear esas skins que no queramos ver por ejemplo yo que a mí no me gusta el Bob Esponja y no quiero verlo lo bloqueo no quiero ver Bob Esponja por ART por ejemplo vale esto es un ejemplo porque a mí mi Bob Esponja es que no me gusta bien luego por supuesto no sólo vamos a arrojarle herramientas y decirle buena suerte hemos incluido ejemplos de steamboat wheelie cosmetics client glassware party ramp post tic tac toe table y gun rack que usted puede descargarlo y usarlo ahora en los servicios oficiales y publicaremos el contenido fuente para que los creadores puedan ver con precisión cómo hemos configurado las cosas en breve también publicaremos un ejemplo de diseño de armas cosméticos personalizados bien pues nos van a enseñar un arma con diseño de armas cosméticos personalizados venimos a ver cómo es luego obtenga más información mirando las modificaciones destacadas o leyendo más sobre el sistema cosméticos personalizado en nuestra edición anterior que está interesado en utilizar el sistema custom cosmetics en su propio servidor consulte nuestras notas del parche para conocer algunas configuraciones útiles a medida que este sistema continúa avanzando aún por venir la capacidad de los autores de agregar nuevos peinados emoticonos etcétera esperemos con ansias la infinita variedad de personalizaciones visuales y funcionales que los autores creativos agregarán para usar en todos servidores bueno pues ya sabemos veremos a ver cómo funciona todo esto a ver luego aquí simple game framework dedicamos algunos recursos a la creación de un marco potente y flexible el simple game framework que permite a los creadores crear juegos completamente nuevos desde cero dentro de arc que es lo que hemos visto de mickey mouse utilizando las clases fundamentales de un real engine blueprint sin ilimitarnos a nuestras propias clases mapas personalizados modo de juego e incluso experiencias completamente nuevas dentro o fuera del universo arc que es el multiverso que quería snide games aquí lo tiene este es el multiverso de snide games madre mía para que esos en hand de funcionen incluimos un juego de plataforma totalmente jugable creado junto con el marco junto con la fuente para eso en el kit de desarrollo de arc y es solo un pequeño vistazo de lo que es posible los recursos que dedicamos a este sistema vale la pena cada byte ahora esos recursos están de vuelta en sube las senden y estamos enfocados entre estos coches air en marzo en marzo 1 de abril y van a sacar el 1 de abril ahora en marzo vamos a ver estudios wilker quieres parar quieres el favor de parar de cambiar la fecha de los mapas por favor ya vais con 4 o 5 cambios al coche air dijisteis diciembre no luego marzo no luego abril ahora otra vez marzo estudios wilker coño deja las fechas quietas que madre mía que al final no cumple ni una es que ni una madre mía que están todo el día cambiando las fechas a las cosas es que es increíble como me hacéis sacar ahora el coche air en marzo si tenéis el fin de mes este fin de mes desenter y en marzo me voy a sacar el coche air no me lo creo yo hasta que no lo vea no me lo creo hasta que no saquéis el coche air vale tendremos que venga la actualización y vea que está ahí el coche no me lo creo no me lo creo así que ya sabéis estudios wilker dejar de cambiar las fechas y ponerlas en marcha y decir no decir fechas y sacar las cosas cuando toque cuando vaya a sacar las cosas las sacáis no digáis fecha porque con esto madre mía con esto madre mía como lleváis las fechas eh estudios wilker madre mía no me hace falta una fecha con que saquéis el mismo día de comunicado que habéis puesto tal 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 ya me conformo pero no digáis fecha que luego lo retrasáis y lo seguís retrasando la gente pues se cabrea vale la gente se cabrea vale porque vosotros no soy de cumplir más que nada pero bueno si lo habéis puesto otra vez en marzo vamos a ver porque luego diréis ay no ahora lo tratamos de abrir pues muy bien otra vez es que madre mía madre mía gente yo la verdad no me creo esto y ahora lo siguiente son los servidores de sin transferencia vale son aislados vale islotes los islotes estos son los de no transferencias vale dice el día finalmente ha llegado ahora puedes moverte objetos criaturas y personajes al mapa sin restricciones las transferencias son sólo para servidores oficiales por el momento pero estamos trabajando para expandir la funcionalidad también a servidores no oficiales también hemos lanzado algunos nuevos servidores pvp oficiales sin transferencias que tendrán las transferencias desactivadas permanentemente puedes encontrar una lista de esos servidores a continuación vale todos estos que ponen islotes son sin transferencias vale y luego entonces qué esperas de rienda suelta a tu credibilidad explora el potencial limitado bueno aquí no sé que que usemos la imaginación no y bueno gente antes de acabar todo esto vale os quiero enseñar una cosa que está pasando ahora mismo en acción ascenden en oficiales más que nada y quiero que no caigáis vale así que no moveros y bien gente pues esto me lo ha pasado un suscriptor chica más se está viendo esto pues muchas gracias por pasarme esto y estoy viendo que aquí han multiplicado un montón de cosas han dupeado vamos han abierto las transferencias y han tardado menos de una hora para hacer esto y mira lo que os dice dicen que software de dupe que te permite dupear elementos dinosaurios ítems en tu inventario no se necesitan equipos con 10 grams o dinos sólo su propio personaje el precio un día 90 euros una semana precio 135 y bueno aquí te vino los precios gente si veis esto si veis que os ofrecen alguien cosas dupeadas vale se ofrecen cobraros por ar por cosas no las aceptéis porque esto en wilcar lo tenéis vigilado ahora ahora lo tenéis vigilado o sea que si os pillan con cosas dupeadas os pueden wipear la base vale os pueden wipear la base y banearos vale así que tener cuidado con esto vale no caigáis en la trampa no caigáis porque luego vendrán los lloros y la man wipeado no he hecho nada y ahí estará así que no hagáis nada de esto vale no aceptéis nada de esto vale nada nada esto pueden banear para siempre de arc no no aceptéis gente no aceptéis así que bueno con esto acabo el vídeo más que nada para avisaros de que no uséis esto no no caigáis en la trampa más que nada no aceptéis nada de nadie y nada dejadme en los comentarios qué pensáis de todo esto lo que os he enseñado y demás y bueno vosotros ponéis los comentarios ahí mientras sea bajo respeto todo bien así que gente si os ha gustado dejadme me gusta favoritos suscríbete a más gente y nos vemos en el siguiente vídeo gente hasta la próxima gente chao chao y